Tu gato te está avisando con estas 5 señales de alerta y tú, es posible que no te estés dando ni cuenta. Por eso, hoy te ayudo a reconocerlas. Hola, soy Carlos y soy veterinario. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Sabes que me encanta ayudarte a que comprendas mejor a tu gato, pero hay veces que nuestros compañeros felinos nos mandan mensajes que son muy sutiles y solamente los podemos reconocer si tenemos algo de experiencia. Por eso, hoy he recopilado las 5 señales que nuestros compañeros felinos nos mandan de manera más frecuente cuando algo va mal, para que tú también las conozcas y actúes de manera más rápida. Como de alguno de estos temas ya hemos hablado en el canal, te dejo aquí debajo en la caja de descripción e irán saliendo por aquí arriba los vídeos relacionados para que puedas profundizar tú también un poco más y reconocer lo que le está pasando a tu gato. Número 1. Legañas o lagañas en los ojos de nuestros gatos. Las legañas que nos interesan o las que nos indican que algo no va bien son esas que son rojizas o también verdosas y que además tienen un aspecto un poco viscoso. Estas legañas se producen cuando en el ojo de nuestro gato algo no está funcionando adecuadamente. Puede ser porque tenga una conjuntivitis o también porque pueda tener una úlcera. Mucha atención además si nuestro compañero felino no abre mucho su ojo, si lo tiene entrecerrado y si además también se le está produciendo esa legaña de una manera muy frecuente. Como siempre te digo, el ojo es un órgano muy delicado y si tu gato tiene este tipo de legañas tienes que llevarlo cuanto antes al veterinario. Número 2. Babeo excesivo. Vale, hay veces que nuestros compañeros felinos babean cuando se encuentran muy a gustito. Cuando los estamos acariciando y están tremendamente cómodos se les escapa una salivilla que es transparente y muy líquida. Esa no nos tiene que preocupar. Te deberías preocupar cuando la saliva de tu gato, que no se mantiene dentro de su boca, se escapa así de forma de hilos, es además de un color como oscuro, marronáceo, es muy viscosa, mancha el pelo de alrededor de su boca. Eso nos puede indicar que el gato tiene algún problema, por ejemplo, en sus encías, como puede ser la enfermedad del calicivirus. Presta especial atención si además de tener este babeo excesivo, tu gato está como adormilado o incoordinado o no se quiere mover, porque muchas veces eso nos está indicando que se ha intoxicado con algo. Así que observa bien a tu gato si babea. Número 3. Vómitos. Mucha gente me dice, ¡ay, es que mi gato es de vomitar! No, mi fiela, no hay ningún gato que sea muy de vomitar. Los gatos no deben vomitar si se encuentran sanos. A ver, vamos a hacer una pequeña separación. Es probable que tu gato, si un día come mucho, pues después del atracón vomite. Bueno, ese vómito así, aislado, pues no significa nada. Es posible que tenga un poco el estómago irritado, un poquito de gastroenteritis y ya está. No tendría que ir a más. Pero el problema está cuando tenemos compañeros felinos que vomitan de una manera frecuente. ¿Y cuánto es frecuente? Da igual que sea una vez a la semana o una vez al mes. Evidentemente, si tú ves que es un vómito repetido y que se produce de una manera habitual en tu gato, eso tiene que hacer que se nos encienda la señal de alerta. Si de repente tu gato empieza a vomitar y en un día vomita 3, 4 o 5 veces, puede querer decir que tiene gastroenteritis y que esta es bastante seria. Pero nuevamente, y como en el caso anterior, si ves que tu gato está descoordinado o también como adormilado, puede indicar este vómito que se ha intoxicado con algo. Pero, ¿y si tu gato no está vomitando de una manera muy seguida durante el día, sino que vomita hoy, dentro de 3 días vuelve a vomitar, dentro de igual 5 días vuelve a vomitar? En esos casos también es algo preocupante, porque no es un vómito aislado. Es un vómito que se está produciendo de una manera frecuente en tu compañero felino y hay veces que algunas enfermedades graves, como problemas en el riñón o problemas en el páncreas, producen precisamente eso, vómitos. Número 4. Mi gato orina fuera del arenero. Vale, vamos a separar aquí dos tipos de gatos que orinan fuera del arenero. El primero de ellos es el que se produce por marcaje. El marcaje no es que el gato orine por sí, sino que hace como una especie de spray, esparciendo un poco de su orina en alguna superficie. Este marcaje se puede producir o bien por fenómenos de estrés, o relacionado con el celo o con la territorialidad. Esto es otro tema. Aunque le tengas que prestar un poco de atención, no es de lo que he venido a hablar hoy. A lo que me estoy refiriendo es cuando nuestro compañero felino hace poco pipí dentro de su bandeja de arena y en lugar de eso lo hace repartido por nuestra casa, o por ejemplo lo hace siempre dentro del plato de ducha. La mayoría de las veces que nuestros compañeros felinos hacen pipí fuera del arenero y no es marcaje, y este pipí además es pequeño en distintas localizaciones de la casa, tiene que ver con un problema de salud. Y presta especial atención si la orina de tu gato, en lugar de ser de color amarilla o amarillenta, es de un color como rojizo, parduzco, marrón o incluso como color vino tinto. Esto significa que en la vejiga de nuestro compañero felino se está produciendo sangrado, tiene una hemorragia que sale por su orina. Todos estos signos pueden ser indicativos de FLUT, la enfermedad urinaria felina de las vías inferiores, y que tiene un montón de posibles causas de las que ya te he hablado en el canal. Este vídeo quiero que lo veas porque muchos gatos lo padecen, así que te lo dejo por aquí y en la caja de descripción. Número 5. Toses. Tu gato tose. Este es el punto por el cual se me ocurrió hacer este vídeo. Bueno, si nos sigues, sabes que hace muy poco hicimos un vídeo en el canal sobre el asma felina y sobre las toses de nuestros gatos. Mucha gente en los comentarios de ese vídeo me preguntó cuánto era normal que un gato tosiera, con cuánta frecuencia se tendrían que preocupar. Y por eso identifiqué que la tos es una de estas red flags, una de estas alarmas que nos lanzan nuestros gatos cuando algo no va bien. A ver, el tema de que un gato tosa es ya siempre preocupante. Evidentemente no es lo mismo que tu gato tosa una vez y no lo oigas nunca más toser, que en ese caso puede ser una cosa muy puntual, a que oigas que tu gato tose de una manera frecuente. Nuevamente, como te he dicho, con el vómito. Si tú identificas que tu gato tose una o dos veces a la semana, o quizás, yo qué sé, una vez cada mes, es posible que tu gato tosa más de lo que tú te piensas. Porque, como sabéis, nuestros compañeros felinos son expertos en esconder lo que les pasa. Es posible que cuando tú estás fuera de casa, tu gato también tosa. Y tú esas toses no las tengas identificadas. Y digas, bueno, pues tampoco tose tanto. Quizás tu gato tose todos los días. Y como tú no estás en casa para comprobarlo, no lo sepas. Lo que te quiero decir es que, que tu gato tosa de una manera frecuente, aunque esté muy espaciado en el tiempo, ya es algo que nos tiene que llevar a preocuparnos. A decir, uy, quizás está pasando algo. También es posible que no sepas que tu gato está tosiendo, como te dije en el vídeo del asma. Si quieres saber identificar cómo tosen los gatos, pásate por ese vídeo porque no tosen igual que las personas. Para que así lo puedas identificar en tu compañero felino. Con todo esto de las toses, mi consejo personal es que, con que veas que tu gato tose más de una vez, aunque tú piensas que sea muy poco, llévalo al veterinario para que le hagan un buen chequeo de salud. Y si puede ser, grábalo en vídeo para que tu veterinario lo vea. Estas son las señales más importantes, pero por supuesto, si tú observas que tu gato repite un comportamiento de una manera muy frecuente, o que de repente empieza a hacer alguna cosa a tu gato que no hubieras visto antes, en todos esos casos también pueden ser señales de alarma y tendrías que comentárselo a tu veterinario. Espero que a tu gato no le pase nada de esto que te acabo de decir, pero al menos que sí le pasa, ya lo sepas identificar. Cuéntame en comentarios si gracias a estas señales de alarma habéis reconocido algo que le estaba pasando a tu compañero felino y le habéis puesto remedio. Dale like también a este vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de Mascotas y Familias Felices. Si además le das a la campanita, YouTube te puede avisar cuando subamos vídeos de este tipo o de cualquier otro, que tenemos muchísimos temas en el canal. Además, tenemos un canal secundario aquí en YouTube que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario. Pásate por él y échale un vistazo, anda. Y hoy conocemos a Ayumi, que la abandonaron en un garaje y que ahora mismo vive así de feliz, con Irma de O. Y este de aquí es Tao, que asiste vigilante a todas las clases virtuales de Rosalía Vilca y que vive en Bolivia. Y Trico es el consentido de la casa, el felino de la casa, que vive con Nicolás en Argentina. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, feliz año nuevo. Qué vídeo más bonito para acabar el año, hijo. Bueno, yo qué sé. Y hoy te ayudo... ¿Y hoy qué? Por eso hoy he reconocido... Muy... Se les escapa una salivilla que es muy... No, eh... Muy líquida, vale. Que seguramente no te... Eh... Porque no quiero decir alertas, que ya he dicho antes, ¿no? Eso ya sí nos tiene que indicar... Eso ya sí nos tiene que hacer... Encendernos la... Eh... Mi gato orina fuera del arenero. Bueno, también lo pueden hacer fuera del arenero porque no está bien puesto en su sitio, en el arenero y tal y cual. Pero sobre todo si son pequeñas cantidades... Y que tiene un montón de posibles causas de las que ya te he hablado, claro. Sobre el asma felino y sobre las toses asma felina. Y ahora te van a mandar 800.000 vídeos de gatos tosiendo. Bueno, por suerte, por los comentarios de YouTube no puedes mandar vídeos. Una vez al mes... No. Pues ya está. Mi consejo personal es que... Muchas gracias... Uy, no. Todavía no. Y suscríbete al canal para recibir... No. Yo creo que es muy útil. Aunque igual la gente no lo vea mucho. Gracias.